¡Suscríbete al canal! ¡A lo espontáneo! ¡A lo espontáneo! ¡A lo que salga! Alquilado, alquilado 3 euros, 3 euros, el muerto espacial Pero por aquí está, para el otro lado Sí, está al revés ¡Hostias que son las instrucciones! Ah, que te dan las instrucciones para que no vayas ciegas Pues claro, una pistola y ya está, y a matar A ver, a mételo ¡Aló! ¡No! ¿Con las instrucciones vas a meter las instrucciones cuando alquilabas? No Almacén interestelar ¿Estelar? Interestelar Hostia, tengo un código de acceso también ¿A internet? ¡Para los trucos! ¡Consigue ya los trucos! Este es tu lo digo, antes de jugar Para acabárselo rápido Alquilado Truco Otrato ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos No te preocupes, ya casi hemos llegado Podrás buscarla cuando estemos acordado A ver si... ¿Cuándo vas por la actualidad? Parece que tenéis mucho de lo que hablar Ya hemos llegado Leyendo de los folios Está descarado No, la tía ha sido bien No, la tía tampoco es muy bien ¿Y esta peluca? Cobalto Silicio Cosmio No lo dice convencida Pero se lo sabe No lo están viendo No lo están viendo No lo están viendo Cruces Será una antena abriada Suena como si tuvieran problemas con el codificador Llévenos allí Y a Isaac y yo lo arreglaremos 48 horas Si Has oído a la señorita Acércalos El pueblo de mando Y en mitad ¡Esparado! ¡Espeño de mano! ¡Espeño de mano! ¡Para la mano! ¡Ya! ¡Ya ha naturalizado la de puta madre! ¡Yo es que soy juego! ¿No, Eduardo? ¡Felizadla! 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 Es un modo link Es para que tú te identifiques con la persona que soy yo Sí Se supone que tú dices las cosas que nosotros estamos pensando Así que te aso de peluca No me basta el día que no me las estoy creyendo ¡Felizadla! 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 Y eso es caso Se jodió mi perro Se jodió... Se jodió... En realidad, ¿no? Pues es que... ¿En qué demonios pensabais que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia Estaríamos aplastados en el lateral del isimulad Esto que podemos decir, la... Manos a la obra Cabo, informe Cabo No hay lecturas del repetidor del puerto ¡Pues, al cabo ya! Es un caso De lo castro Cerraré en solucionar... Bien A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave Bien, 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 bien Ya está Todo el mundo con salud de hierro Adelante Todavía tenemos trabajo que hacer En marcha Y el Haggard ese ¡Qué clavado, eh! ¡Y un chino! El Haggard... Un poco del gaucho, ¿no? Este del casco este Sí Ya soy Ese casco no es tan heredito a hacer cálido A lo mejor no ponen Con la columna espinal Bueno, se mueve bien Parece el ninja del Metal Gear Sí, parece... Movimiento Caminar, mirar, correr El tío se mueve bien El tío se mueve bien ¿Sabes cómo lo han hecho? Dicen que le ataron a un tío Como no podían capturar la gravedad a cero Porque no tenían... Presupuesto La que sea Le ataron unos... Unos cables A unas botas Y le ataron al suelo Y con el esfuerzo intenta andar Ha sido simular un juego Imagino cuando entres Aquí no hay gravedad a cero Aquí hay gravedad a cero La gravedad a cero La gravedad a cero La gravedad a cero Cuando entres a Isimura Lo que lo veo es... El tío demasiado cerca pa' mi gusto Sí, como en el rey de mi cuarto Y muy encorvado, ¿no? No, pero tiene la señal de Repetito No hay una especie de Repetito No hay una especie de Repetito Si, no el propio Repetito Corvado, corvado Era lo de... Ah, el TNT está chulo, ¿eh? Fíjate Eso sí está chulo Para que se vea bien la columna La columna se vea bien Tienen que el tío corvadillo Corre el tío como si fuera... Sí, sí, sí El tío creí mejor No, he estado con él No, no, la energía El jaga El jaga Isaac, ven y piratea el panel de la puerta Pero... No, pirateo El panel de la puerta Aquí Botón de acción Vale Desbloqueado No, ahí bloqueado los trompetos Abrir puertas, ñecas Y desbloqueados Ahí hay un tele Aquello vende ¿Te parece un Xbox? Las manos son un poco de simio, ¿eh? Vas un mono, ¿eh? Sí, te he dicho con corbajillos. Pero es para que sea más visible la columna. ¿El esquilo? ¿El esquilo? Un poco... Ya está, ya está. Intégrate en el argumento. Por Dios, o sea, la polla. Vamos a coger eso verde, quítamelo. La Xbox. No puedo ni examinarla, la Xbox. No, no, está bien. ¿Cómo examino? No se puede más. Vamos a ver. Pero también va a jorobar, pues... ...de seguridad, sigue. Isaac, conéctate a ver qué encuentras. ¿Qué entra? A ver qué es el sensor, confío en mí. No hay energía, no puedo. ¡Reestablezca la maldita energía! Si todos corren, antes acabaremos con esto. Isaac, vente a entender la pantalla. ¡Oh! Sujudo madre. ¿Qué coño ha sido eso? Los herras. La cuarentena automática se va a activar la pantalla de la sección. Mira eso que tiene ahí, con el presente. No estoy sacudiendo. No lo sé, en esta habitación hay algo. No hay nada. 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 Un becho con cuchillas. Un poco robado. Salgo, salgo. ¡Puertas desbloqueadas! ¡Corre! Ahora. ¡Corre! 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 Así parece el tío de Trump. ¡No quiero ir ahora mismo! ¡Corre! ¡No quiero ir ahora mismo! ¿Será ahí? Bueno, en la meta de Guía, ¿eh? Son unos guías de esta columna. Los perlas. Ah, pero esto es... Como en el siglo, en la película de Silegía. Ya te he dicho que era algo. Ya. disculpa madre que te pude claro que no te venga luego lo que... la equipón no se sabe todavía lo que... se da munición, ¿se estás dejando o no? dispara de todos, madre... la carrera no me... tres y de en cuatro por eso que... estás mórbido parece que el platón ha llegado un platón un poco malo, ¿no? el peor la pierna ostia me han hecho cosas más... ¡cutre! es que eso no pesa nada no pesa nada está hueco por dentro necesito un poco más de sensibilidad invertí eje no necesito sensibilidad invertí eje también no, eso para ti no hay sensibilidad, así va, ya está y te jodas y te jodas no me lo puedo apagar pues tarda, ¿eh? tarda, ¿eh? tarda, ¿eh? ya está un poco bien, ¿eh? me meto por un lado, lo mato mañana así que ya me he enterado no hay sensibilidad ¿cuñetazo? piso, claro bueno, eso es puñetazo sin chazo espesotón, sí es más pesotón pero eso es un poco... un escuartazo y aquí estoy en la mascarilla ¿me qué son junto? ¿me qué son junto? ¿se es un viejo? ¿se es el viejo? ¿se es el viejo? Hay que ver? por lo que no hay que ir, es que no es, es que no, vale, vale, eso es por lo que no hay que ir, te hice la luta, a ver, coño, que moverno, que jugable, se sabe lo que hay que hacer, pues ya no fracaso nunca, no, pues se sabe lo que hay que hacer, no sabes por donde, esto te guía, si como el perro, ah, calla, es como el 374, no hay puzzle, esto es un juego de tomataz, es por allí, te pude la flecha, pero eso se supone que que es para los que vivían antes de la nave, hombre, otro pelele, se queda una bolsa basura, como te lo expliquen luego, lo que sea, que se quedan mórbidos o algo, aún así, esas cosas no tienen implicación, no, pues el mismo te explica que se quedan mórbidos o algo, cuando, bueno, fallo de punzi, acopla normalmente las pinzas para iniciarlas de corazón, fallo de punzi, no, hostia, que bonito que se pisa el pie ahí, se cubre mega luchero no, esta vez no está arriba, se le ve ahí no necesita la cabeza para matar por Dios hombre, hace una balanza de castar eh ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que patines! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que te quedas sin parada enseguida! Eso sí, como fallan mucho, te dan por culo. No, donde todo debería subir. Por ahí se da, ¿no? Por ahí viene el carro. Por ahí viene esto y vuelto. Sube por ahí. Todo bien el coño. ¿Al otro miembro? No sé si con un pie, pero ya no pasa nada. Un coño le sale bastante. Un coño. Pero ya puede ser. Y ese es la que lo había hecho. ¿Quién es el de la palanca? Sí, pero de España. La física es verdaderamente mala, ¿eh? Pero mala. Sí, pero la física de los peos, de los burroños. De los burroños. Es la peor. Eso parece sacado de tronco. Ya lo he tirado, ¿no? Eso sí que lo has tirado. Ahora, ¿cómo se arca aquí un grotesco? Está tranquilo. Ahí había un cadáver. Te dice, dice, solo agentes de sec, por favor. Tú eres. Esto me... Ah, la habitación de la sec... de... de Senerjil. Sí. Hombre, es un mentiradón, un poco sensiblemente. Yo me he quedado mirando la vida, coño, cosa más rara. Pero lo vimos también en eso en otro juego, ¿no? Una cosa así parecía a esto, lo recuerdo yo en otro juego. No son tarías, no están todos bloqueados. No lo sé. ¿O es que tengo un desllamito? No, 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 sí, sí. Mejora. ¿Y eso vas? Los créditos, la tienda, la estrella. Ah, bueno, por lo menos. No sale un tren con una rodina. Parece una fotoboqueadora, ¿eh? El siguiente modo aquí se activa la entrada. Velocidad y recarga. Modo puzzle, serio. Modo arbolillo. Esa se va a cerrar la fotoboqueadora, ¿eh? Eso es, Isaac. Trae el panel hasta el control de monorraíles e introduzcolo en el sistema informático. ¿Qué es lo que hizo de nada en el sistema? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va? Se va, se va. ¿Por qué va el Chaplik? Y la música, y la vela esa, un poco medieval, ¿no? Es una vela. A la vela, a la vela. Con la orquesta. El mirador me acompaña. Aquí no hay el modo apoyo de botella. Dos neres, dos neres. Hay una orquesta. Pero la ventana es X-Trad. A 10 kilómetros de... Pues, se sabe que sí. No, digo que a matarlo. Está, está como sucio. No le han salido otra vez a estar listos de la extracción. Hay una cosa que no tiene costura, ¿eh? Hay que ir con lugar. 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 Además de un lugar que se me antoja inaccesible. Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se va, se va. ¿Qué ha vuelto a salir ahora? ¿Otodo? ¿O crees allá? ¿Por qué? ¿Tanto a ver? Sale uno. El otro, ¿eh? El otro, con que no esté en pantalla. El otro, el otro. Es el otro que me ha pegado, que me ha pegado. ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre, ven acá a vosotras! Pero bueno, esta gente... ¡Abre, ya! ¡O que te hago un segundo, mamá! ¡Abre, abre! ¡En el banco! ¡Ya voy, ya voy! ¡Alga bala, eh! ¡No lo encargo, no lo encargo! ¡En el banco, hermano! ¡Abre, ya voy! ¡Alga bala, eh! ¡En el banco, hermano! ¿De dónde ha salido? ¿De dónde salieron originalmente? A ver si por tirar los cadáveres van a poder cargar más. Pero los cadáveres no jugarán con mucha memoria, porque Nacho, si es que son grandiglub. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu nada. Que las repares, que las arregles, que las apalles, el tocimiento, cargar, el palanco, el de la cabea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Podéis hacer una caja de fusión en este grupo? Sí, sí, sí. ¡Al transportador! ¡¿A ganar algo de fiesta? ¡Napoleón! ¡Estemonio! ¡Haga el objeto! No podrá ganar Pia! ¡Dévenga el pescueso! Fíjate qué cosa más grotesca. Fíjate el grotesco este. Pero bueno... Pues eso es un guiñapo. La cabeza pa' un lado a las piernas, pa' otra. Y esta para el almacén. Derecha y arriba. Sí, donde es la Wicked. Y esto ya en bolsas de plástico, coño, que rápido los han metido. Pero es que la tía está... Y salen al plástico. Pero los moñigos, fiel del plástico. Los moñigos con el rigor mortis. Pero bueno, no tienen ningún rigor mortis, ¿eh? Por eso, ¿cómo van a dar con el rigor mortis y se van a doblar así? La tía se acaba de morir, pero esto... Y aquí, una máquina de música. No de música, de botella. Me cago. ¿Esto qué es? Que no puedo saltarme tantos mierdas. Que por eso no puedo pasar. ¿Qué trabajo me cuesta? No, que habrá que romperlo. Atero. No me jodas, hombre. Y tampoco. Ah, vale. Vale. El módulo cinético de la polla ese que me han dado. No me jodas. No me jodas. Ah. El hot light, no? No me jodas. No me jodas. ¡Suscríbete! ¿Y el buce? Eso digo yo Biological Progenesis Center Por Nido We give you working a long dinero ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Te mueva el tiro! ¡Ya se le pega el tiro! ¡Me lanza como unos proyectiles! Ahora me va a tocar a mí A new kind of enemy ¡Hostia! ¡Unos fetos! ¡Eso es algo mental, eh! ¡Eso es algo mental, eh! ¡Totalmente, no! ¡Talmente, no! ¡Eso es algo mental, eh! ¡Sí, sí! ¡Él dirá la cámara lenta para matarlo yo! Y te das botiquín Y por eso van a cagar el compasado, ¿eh? ¡Coño, que susto! La polla del tío ese, lo feo. Para mí queda una, tío. Espera, espera, pasa un poco. Que yo era un morro de estrés. Esos son los golpes. Tyra, metiéndose melonazos contra este lebro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, se da melonazo. Eso es un humano, estos pedazos. Se acabó. Se acaban unos golpes. Ha llegado, ha tocado negrón. ¿Qué hace? No te fío de él. El celebro. ¿Qué hace? Ha acabado. Ha tocado. Ha tocado. Es Jesús. Es Jesús Joaquín. Pero no se quedan conscientes antes de suicidarse. ¿No es una defensa automática del organismo? ¿Qué dice ahí? Ya estás muerto. No, pues. Por lecillo no te gastas. O allí, ¿dónde está la churba esa? ¿Dónde está el churba con todo eso? ¿Dónde está todo esto? Las mejoras. Las mayoras. Más. ¿Qué le apoya a ver el like, no? A ver, a ver, vea. Esto es como en la guardería. No. Si tiene esta forma, pues ahí. No parece que entre mucho, ¿eh? Se queda como un colgandillo. Ha estado lloviendo. Ahora sí. Y había un motilín que lo he visto yo. Lo he venido yo. Aquí está el cadáver del capitán. Tiene pinta. Hombre, todavía no es cadáver. Ahora ya sí. Entonces... Parece que va uniformado de Star Trek. No jodas. Carga de impulso. Inventario lleno. Lo que se dice lleno. Tira algo. ¿Qué es todo eso? Unición lineal, unición lineal, unición lineal. Energía de plasma. Sí, pero hace falta el traje nuevo para poder llevar más peso. Una carga. Miren. Tienes que ya está. Mira, vea. Ahora verás mi cuerpo. La voy a ir. Tienes que ya está. ¿Será que hay un brazo para acercarte? No, porque la has pisado el brazo. No te acuerdas. ¿Y este? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso ya en el Resident Evil 3 pusieron el curarse independiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Unazca! ¡Cuanda avión! ¿Qué se supone que tengo que ir ahí en frente? ¿Lo dice que tengo que ir? ¡Andando por la pared! Andando por la pared Y el otro Si, andando por la puerta de la círcula caen un frec, eh Pero el fondo primero Con los pies de la tierra Ese día está abierto Si, pero tú no estás en una posición idónea Ahí, ahora sí Hay un bicho por ahí, ¿no? Y a otro, a la derecha Y a otro, a la derecha Y a otro, a la derecha ¡Poderita tío! El tropeo manos a la obra ¿Eso no está muerto? ¿Eso no está muerto, no? La música es el elemento de este juego. Se ha acostado la música. La música te está transmitiendo, te está informando de lo que está aconteciendo. Y la verdad es 0. Eso ya va a ser 0. Ahora es 0. Yo creo que activa algo más. Vamos a ver. Eso no parece que está abierto, ¿no? Se habrá de preferir el embajaje no estaba. No puedes saltar. Bájame, bájame. Está muy lejano. Muy lejano. Por al lado. Ahí está. Muy lejano. Coge la vaina. Es que nos parea, tío. Sí, directa. Te hace así. Ahí. Ahí. ¿Se ve? Dice, ahí. Justo. No, es que puede ser ese panero. Ese panero es donde te llevas. Como que se dan en condiciones de pie. Sí, ahí está. No, vamos, no. Lo que pasa es que ahora se abra desde aquí. No, no. No, no. No hay nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.